Bueno, continuamos con las memorias USB y ahora viene una estilo prepa El estilo prepa tiene que ser un poquito más sofisticada que las que ya vimos Más sofisticada Va, a esta la vamos a hacer así Vean con atención Primero Hacemos el recuadro Aquí ¿Vieron? Ahí está el recuadro Aquí viene la pastillita Que engrana todo Toda la información De la USB Tiene en su interior Muy bien Le damos un borde Y ahora enseguida Hacia acá Ya que está así Ahora ya le podemos poner Cerrar el cuadro Ya cerrado el cuadro Viene la otra parte ¿Vieron? Va a tener ligeramente curva Con sombrita Bien Ahora esta dirección va a tomar Hacia acá ¿Vieron? Ya tomando esa dirección De este lado Listo Muy bien Ahora cerramos esto Vamos más allá ¿Vieron? Nivel prepa Vamos a cerrar también Esta parte Casi se parece a un iPod Muy bien Igual sería aquí USB Como la ven Como la ves amigo Es prepa nada más Entonces no podemos llegar A ser un nivel Profesional Vamos a cerrar 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 qué tal amigos? esa parte va más sombreada por la misma razón listo y además sombreado igual también aquí y además le ponemos el usb muy bien así queda entonces igual con unas terminaciones acá puedes meter aquí también tarjetas sd y otro para acá para más pequeñas una conexión para el auricular también se puede como la ven usb flash drive flash drive y 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